Animales extintos que no conocías Te presento la epición Se trata de un género de cánidos muy grandes, los cuales ya están extintos Eran nativos de América del Norte Tuvieron un periodo de vida que abarcó desde el mioceno temprano hasta el mioceno tardío En verdad eran muy grandes Podían alcanzar casi los 2 metros y medio de largo y 90 centímetros de alto hasta la cruz Y su peso rondaba los 100 a 125 kilos Aunque se han encontrado restos de uno especial que se cree que pudo haber alcanzado los 170 kilos Lo cual es algo monstruoso Tenían un enorme cráneo, muy similar al de un león El cual estaba dotado de poderosas mandíbulas que sin problema podían triturar huesos Ya que tenían premolares muy grandes, muy parecidos a los de las actuales hienas Y molares en forma de piedras de moler Que le permitían tener una dieta muy variada Gracias a que se han encontrado heces fosilizadas Se sabe que consumía grandes cantidades de hueso Y que su tracto digestivo era muy similar al de las hienas Basándose en análisis que se le han hecho a sus extremidades Se piensa que no era tan rápido como los lobos de hoy en día Dale me gusta a este video y sígueme para más contenido ¡Soy Tuki!